Estamos aquí en la cuarta emisión de este capítulo de Sobreví, el cual no es uno, son cuatro. Estamos caminando, he perdido el rastro de mis amigos otra vez. Lo que recuerdo es que se vinieron por esta, me andan buscando, están gritando, están gritando mi nombre, Luis, Luis. Tengo que orinar, pero no puedo parar en esos momentos, siento que algo me acecha por detrás, las hojas, los árboles hombres y mi peinado de emo. Vamos, vamos, vayamos, tengo, acabo de ver un gnomo con pitufina por delante, no sé si la cámara lo llega a apreciar. ¡Ah, me caigo! Alcancé a salvarme, vayamos caminando. Aquí, giro de 360 grados. Tenía parásitos en mi brazo. ¡Oh no! ¡Dicho, me come la carne! ¡Corran! Nos están dejando atrás, no sé por dónde voy. Yo solo sigo el camino amarillo, para ver al mago de Oz y que me regrese a mi casa. ¡Corran! ¡Los veo! ¿Los pueden ver? Yo sí los veo. Me están esperando. ¡Ah! Me duele mi rodilla. ¡Ah! ¡Mi rodilla! ¡Ah! 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 ¿Qué significa? ¡Ah! ¡A EFE! ¡Ya! ¡Se gusta EFE! ¡Dali! ¡Aquí está el palito de los dos caminos! ¿Me llevas por acá? ¡Ah! ¡Se cae la señora H! ¡Eche la muerte! ¡Ah! 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 Una barrida impresionante. Al parecer, el remedio que me dio Pitufo Alan, hermano Rafael, ha servido. Puedo mover la mano perfectamente y la herida ya no me duele. Esa señora está haciendo algo extraño. Hizo unos ruidos extraños como campanas. Aquí están todos mis amigos. Otra vez los encuentro. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué alegría me da! ¡Ah! ¡Vayamos! Todo derecho. ¡Uf! ¡Corre! ¡No se guarda solo! ¡Ya es perdido! Por el camino más seguro, el que tomó Pitufo Alan, Rafael, Nomo, Hernández. ¡Ah! 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 Mi peinado de humo me sigue molestando. ¡Ah! ¡No lo puedo evitar! En esas circunstancias no tengo ese... gel. ¡Ah! ¡Se cae! Pitufo rojo valente. ¡Ah! Tengo demasiada hambre y sed. ¡Ah! No lo puedo evitar. Tengo ganas de comerme ese Pitufo. Pitufo primo valente. ¡No! ¡Vamos! ¡Una vagina! ¡Ah! Me metí en la vagina. Me duele la rodilla más que hace dos semanas. ¡Ah! ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Con cuidado! ¡No hay que hacer mucho ruido! ¡Ah! ¡Hay que cazar ese Pitufo Valente Rojo! ¡Ah! 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 Se acaba de ir por otro camino que no lo puedo tomar. Porque si no me perderé. ¡Ah! 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 Mis rodillas ya me... Me duele. ¡Ah! Al parecer, cuando dormía, un... un... alacran cobra serpiente de cascabel me mordió. ¡Ah! ¡Ya no te mordí! ¡Tengo! ¡Ah! Tengo la rodilla bien inflamada. ¡Ah! 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 ¡Tengo mis brazos llenos de bichos! ¡Ah! 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 Me jalan mis vellitos. Malditos ramagusanos. ¡Ah! 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 Esa lagartija. La lagartija pitufina nomo selen hernández. ¡Ah! 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 La cual sirvió porque la está alejando. Aquí tengo mi palo en correcto estado. Miren. ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Este camino es muy resbaladizo! ¡Oh! Verán cómo... Cómo mis pieses ya no pueden seguir. Los están obligando las botas que se quieren regresar a casa. ¡Ah! Allá van. A mí me sigue doliendo mi rodilla. No sé si pueda llegar al destino cruel. Rafael o feliz. ¿Qué es mi hogar? Que me lleve el pitufo Alan, hermano Rafael. ¡Ah! ¡Ah! Hay que llegar. Acabo de perder a la lagartija para que no me coma. ¡Ah! Ahí está. Me hay que hacer ruido. Venga. ¡Ah! Acabo de traer otra vagina. Con muchos pelos verdes. ¡Ya! Ahí está. La lagartija Selene Hernández. Pitufita. No más. Acabo de ver a alguien. Pero el celular no lo pude captar. ¡Ah! 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 Las piedras hacen el camino a un paz difícil. Aquí fue donde Alan hizo así. Sí. No, así no, ¿eh? Así. Y luego así. Y ya. ¡Ah! Ese es un ritual muy extraño en estas zonas. Las piedras, aunque son una buena ayuda, pueden llegar a ser mortales. Yo por eso me voy con ellas. ¡Ah! Me tiembla mucho la rodilla. ¡Ah! No sé qué pasó. ¡Ah! Algo me molesta. ¡Ah! Ya no la aguanto. ¡Ah! ¡Ah! Peligro el acecho. Mira. Miren bien. Esa señora intenta sacar fuego de un par de piedras. Al parecer, acabo de contraer una grave enfermedad que se llama SIDACIFILIS GONORREATOS. ¡Ah! Miren. La lagartija ambulante tiene un celular rojo. Al parecer, con ese atrae a su presa y se la come. ¡Ah! ¡Mi rodilla! ¡Ah! ¡Ven cómo me tiembla! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo puedo evitar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que seguir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vayamos! ¡Por el recto camino del bien! ¡Por el recto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Hemos llegado a una parte más vegetativa del bosque! ¡Vean! ¡Miles y miles de árboles, hombres gigantes y muchas plantas! ¡No sé por qué hay tantas! ¡Nos veremos la próxima semana! ¡Adiós! ¡Adiós!